Voy a copiar todo esto para que no se haga muy largo. Bien, perfecto. Va a estar multiplicado sobre nuestra variable iterada, en este caso x, el exponencial cuadrático. Después vamos a sumarle el valor que se le pase sobre el coeficiente lineal. Este, vamos a copiarlo, lógicamente, y va a estar multiplicado a nuestra variable de iteración, x. Más lo que sería, por último, el término independiente. Bien, perfecto. Hasta el momento tendríamos esto, simplemente esta línea, pero nos ahorramos muchísimo código, como ya te digo. Acá me comí una e, vamos a dejar la e, y después habría que agregar lo que serían los valores obtenidos a la lista. En este caso va a ser la lista i, que está trabajando sobre la lista i. En este caso van a tener que ser valores i. Por ende, valores i.appen, utilizando el método appen, y entre sus argumentos vamos a tener que pasarle este valor, esta variable. De ahí. Fíjate que lo único que cambia son los nombres y los coeficientes. Simplemente cambia. Y de esta forma tendríamos la función hecha. Simplemente es, sí, simplemente es. Pero pará, hay que probarla. Entonces, vamos a agregar una línea y vamos a utilizar esta función. Función cuadrática. Cuadrática. En este caso, vamos a pasarle la lista, ¿sí? La lista para x va a tener que ser, indefectiblemente, x-lista01. Después, la lista para i, para los valores en i, va a tener que ser i-lista01. 01. Después, el coeficiente principal, ¿sí? Este, coeficiente principal, le podemos pasar el coeficiente que vos quieras, no sé. Continuando con lo que habíamos hecho, el 2, vamos a pasarle un 2, un 4 y un 6. Bien, el 2, el coeficiente lineal, un 4 y el independiente, 6. De la misma forma, vamos a hacer todo esto para lista 02 y después para lista 03. Fíjate cómo, sencillamente, resumimos todo esto, sí, todo esto en unas 5 o 6 líneas.